Hicimos un pedazo, una escena de la obra para plantear que la mujer tiene que llegar a esa libertad sexual. Tú mencionaste un dato muy importante de los 60. De los 60, cuando Mary Juan sacó la minifalda, todas las mujeres se pusieron minifaldas, se quitaron el brasier y en una pira enorme lo quemaron en Inglaterra. Exacto. Y a mí lo que me sorprendió es esto que me digas que la prensa y me criticaron porque yo en escena no solo se rieron, dijeron ¡guau! y les di nota. Es decir, yo también como actriz dije, conseguí el objetivo mediático, conseguí algo que la gente va a poder decidir si quiere o no. O sea, ¿les hiciste entonces por publicidad? ¿Porque era una forma de publicitar tu trabajo? No, Liz, creo que hay algo muy importante. El público tiene que elegir... Porque están diciendo que nos diste nota. ¿Por eso? Tan es. Así que ahorita me están diciendo, fíjate, lo que dijo Maxim, me criticaron y yo no sabía porque mi percepción desde el escenario, ellos sonrieron y ellos dijeron ¡guau! Que en el clímax de la obra es eso, porque es una comedia. La comedia tiene que provocar eso. Para mí, yo se los dije, la prensa fueron mis padrinos porque es la primera vez que me desnudo, ni siquiera en televisión lo había hecho y en mis plataformas lo hago de manera erótica, sensual. Entonces, es muy fuerte porque como actriz... Pero nunca has enseñado las boobies así al aire como en la conferencia de prensa. Ni siquiera en tu página de OnlyFans. No, entonces por eso para mí como actriz es muy fuerte, pero es despojarte en cuerpo y alma y además el texto lo dice a Dan y Eva, porque así empieza, están desnudos en cuerpo y alma y a ella nunca le hablaron de anticonceptivos, de condones ni de orgasmos. ¿Y por qué no desnudaron a los dos en la obra? ¿Por qué no solamente... También Raúl se desnuda Raúl. Es que también en la conferencia de prensa bajaron los pantalones de Raúl. O sea, él se los bajó, él hizo, pero aquí lo que me llama la atención es que... No, pero en la obra sí se queda desnudo. Claro, se va a quedar desnudo, pero pues también en tres minutos no les vamos a dar eso. Bueno, deja presentar a Lala, dice que ya llegó. Está buenísimo. Estoy feliz, pero me parece interesante porque como actriz uno no solo desnuda las emociones, sino el alma y el desnudo en el cuerpo es algo, parte de una aceptación, parte de una exposición también. Digo, independientemente de esta discusión, es súper interesante y sobre todo por lo que les traigo que tiene que ver con justo cómo me identifico yo en el mundo, qué tan bien estoy con mi cuerpo, con mi identidad y qué tanto puedo exponerme o no, cuál es esa relación. Exacto, y a mí me gustaría que después invitaras a Raúl Coronado para que hablara con Liz sobre estos cuestionamientos porque el personaje de Raúl está al servicio de mi personaje, que es la sexóloga, y más bien muestra qué pasaría si Eva, desde el principio, hubiera tenido toda esta información sexual. Entonces es una obra completamente feminista que lejos de mostrar a una mujer como objeto sexual, que a lo mejor es la primera lectura, pues en primera sí, sí quiero causar que el público vaya por Morbo porque tiene mucha información. Llega un momento donde explico el sexo de la mujer y digo, ¿qué va a saber un niño de 20 años, aunque haya empezado su sexualidad a los 12 y tenga de información un TikTok? Entonces se van a ir con información y si te hago reír, Liz, y dejas de preguntarme, yo como actriz dije, conseguí esto, pero más allá, el director Hugo Revillaga consiguió lo que quería, que era hablar de sexo después de la pandemia, porque al final, y el desnudo se da cuando digo, el sexo es el medio para llegar al amor. Es que yo no es que sea cerrada y que diga, ay no, que me espante, al contrario, yo digo, todas quisiéramos hacerlo, no todas tenemos el cuerpo para andar ahí mostrándolo, ¿no? A lo mejor es un poco de envidia, pero también sí este empoderamiento de la mujer, que de repente no somos un cuerpo nada más. En tu caso, hay talento, yo te he visto cómo te preparas, cómo haces las cosas. Gracias. Y de repente yo digo, ¿por qué siempre encasillarla en este tipo de papeles? Porque yo por eso te preguntaba ahorita, ¿te gusta que te vean como un objeto sexual? Porque de repente, las notas que yo veo tuyas es que vendes calzones, que mi OnlyFans, que el personaje de sexo. Porque no me he quedado, no me he quedado en la novela. Pero mira, me pasó ayer algo. Pero tienes todo el talento para hacerlo. Que me llamen. Para hacer algo con ropa. Ayer se acercó una reportera y me dijo, quiero una foto contigo, porque mi niña te admira de la novela La Vecina. Eso fue muy bonito. Entonces, para mí, después de esto, es darles la exclusiva que en junio arrancó una serie, no con Disney, pero una serie con Vix. Y viene una novela. Entonces, esto para mí como actriz es, por fin, van a poder dejar de hablar de solo OnlyFans y volver a la actriz. Entonces, para mí este proyecto es muy importante. Bueno, pero a ver, a ver. ¿Por qué hablan de OnlyFans y por qué hablan de tu cuerpo? Porque lo enseñas. Sí. Si no lo enseñaras, pues hablarían de otra cosa. Porque ahí se plantea, porque desde el principio fue el tabú hablarle a la mujer. Y hacemos un sketch en la obra que en los años 80 había un programa donde a las mujeres se les enseñaba a fingir el orgasmo. Cuando yo vi eso, le dije al director, ¿es en serio? Me dijo, sí, había un programa en Estados Unidos donde a las mujeres les enseñaban a ser mujer. Y eso lo hablamos burlándonos porque hoy en día nosotros las mujeres podemos decir, no quiero, me tocas aquí, o decir un no para evitar una situación de violencia. Entonces, el texto tiene más profundidad, más allá, y el desnudo es un pretexto para hablarle. Ándale, por eso. Pero entonces, sí, bueno, si yo no enseño el cuerpo, pues no hablarán de mi cuerpo, hablarán de lo que quieran del programa. Pero si enseñas el cuerpo, ¿de qué crees que van a hablar? ¿De la obra también? Del cuerpo. ¿O del cuerpo de Raúl? No, pero además, como dice Liz, tienes cuerpo para enseñarlo. Claro. Ah, claro, pues también. Pues sí. Ahora te voy a decir, Rubén no le ofreció esta obra a alguien que no está en casting. No, y además que no tiene el cuerpo para poderse desnudar. Sí, así es. Mira, ya la, creo que en la entrevista número 40 que me preguntaron, ¿qué vamos a ver? Les dije, mis boobies. Ya, me rendí, o sea, ya. Eres Tauro, ¿verdad? Soy Capricornio. Ah, eres Capri, perdón. ¿Por qué? No, 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 porque tiene que ver mucho con el cuerpo. O sea, tiene que ver mucho con este sentido y también con el valor que le damos. No sé si haya cuerpos para enseñar o no. En la actualidad, los conceptos de belleza están cambiando mucho. Estas marcas, los ángeles, están utilizando modelos distintas. Creo que el concepto de belleza. Pero hasta ahora, antes, ¿qué? Ah, no, antes no. Si no tenías el cuerpo, soy flaca. No, bueno, ahorita. Las boobies en su lugar no te podían desnudar. Claro, ahora te voy a decir. Ahora hay el cuerpo, como le decían, renacentista y ya está volviendo. O sea, porque obligaron a Victoria Sigrid a poner este tipo de cuentos. Pero ¿por qué? Porque hay ahorita una cosa de los ideales de belleza que creo que es muy importante. Si estás flaca, si estás tal o cual, lo importante es que te sientas bien y que desde ahí puedas mostrarlo. Pero no que haya un estándar que te diga que porque estás en este estándar puedes mostrarlo. Y creo que esa mentalidad es la que está cambiando. Los conceptos de belleza, todo lo que estamos mirando, nos damos cuenta. Y creo que eso es algo muy lindo. Claro, quien se sienta bien y no. De cuerpas o podían enseñar ahora. El concepto de cuerpas. Pero más allá de esto es como comercializar un poco con tu cuerpo. O sea, de que más allá de que las mujeres no solamente somos eso. No solamente mostrar dos desnudas para ganar dinero. Claro. O tener un nombre para que nos mantenga porque somos bonitas o porque tenemos una figura escultural. Salir de fíjese. Y fíjate. Es eso, ¿no? Fíjate que la obra también hablamos, Raúl, hace a una mujer que tiene anorgasmia. Sí. Entonces es muy divertido ver que no soy yo y por qué lo hace el director, que un hombre plantea esta situación porque yo como mujer me hace convertirme en Alejandro, que es un hombre que tiene disfunción eréctil. Y como actores fue así de, ¿pero cómo? Y entendemos la tragedia de lo que puede ser dejar de tener una actividad sexual. Pero es buscando esa empatía con el público para que ellos entiendan que hay solución. Porque vamos con cada sketch planteando una solución. Entonces, sí, es una obra que además tiene mucha información. Así que se van a divertir. Oye, Sugey. Y el juicio o lo que decidan es parte de lo que hace el teatro. Yo así lo veo. Y por eso no van a... Sugey, pero tú nunca habías hecho en revista de caballeros, ¿no habías enseñado el pecho? Sí, Liz, pero es muy diferente estar solo con un equipo de seis personas a estar con más de 60. O sea, ayer fue mi primera proyección. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo te sentiste? Porque estabas ante un medio, ante muchos medios, ante mucha gente desconocida, y de repente, ¿cómo es mostrarte, exponerte? Es muy difícil porque ahí es donde, y lo dije, entra el entrenamiento actoral. Porque entonces digo, no soy yo, es Eva que está desnudándose y que le está diciendo, yo, por la información, decido cuándo y cómo y por dónde quiero. Y entonces es agarrarme del texto para no sentir miedo. Porque sí te puedo decir que ayer en la conferencia de prensa estábamos en la pierna cada quien y Raúl me decía, sí, no, yo, sí. O sea, entonces no es algo. Por eso decía, desnudarnos en la casa, cuando nos cambiamos es muy natural. Hacerlo ante un público es de las cosas más difíciles y sí reconozco que debió de haber sido muy difícil en los 60, 70 cuando lo hacía Irma Serrano, Sasha Motenegro, perdón, no es fácil. Ahora, de repente yo ayer me puse a buscar, hay muchas actrices que han hecho películas, Luvdika Peleta se ha desnudado en el cine. Qué difícil es. Estar al servicio de una sede es muy difícil. Entonces, si quieren descubrir más, vayan, tengamos el sexo en paz a partir del 13 de mayo y la de prensa es el 20 de mayo, que espero que estés ahí, Maxim, para que volvamos a debatir el tema. Y yo quiero decirle a los productores que Suhey es muy talentosa, es muy aplicada y que es mucho más que un par de boobies. ¡Claro!